Calimera, familia, Calispera, muchos besos. Aquí Costa Silladira desde Atenas, Grecia, en el suburbio de Peristeri. Les enviamos nuestros besos, mucho, mucho amor, mucho cariño, muchos deseos de felicidad y paz y que sigamos en fe, ayudándonos y creciendo. Sé que se están reuniendo a nombre nuestro, están celebrándonos y más que todo celebrando la llegada de nuestra hermosa Zomaín. Aquí hacemos sesión de modelaje para que nos vean. Gracias, muchas, muchas gracias y sobre todo gracias porque por el 40 años que he vivido, casi 41, todos ustedes han estado a nuestro lado. Y ahora más que nunca viene un fabuloso regalo para ustedes y para nosotros. Así que tomen es para todos para que la disfrutemos. Aquí viene Costa, mucho, mucho, mucho amor por hoy y por siempre. Y aquí van a ver a Costa que les va a enviar un saludito también. Los adoramos, aquí está Costa. ¡Tarán! Hello to everybody. As you already know, our baby is due in about seven weeks from now. Yadira and I are all so excited. We are both excited. This is the best gift for us. I would like to thank you all from the bottom of my heart for the love and support that you've given us. Thank you so much. Thank you very, very much. And I hope to see each and every one of you real soon. Thank you very, very much. We love you. Bye-bye. Besos. Gracias. Bye-bye. 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 Gracias.